hola qué tal apreciados amigos y seguidores de facebook espero que estén muy bien este es su reportero mario gavara muy buenas tardes en este viernes ya se nos llegó el fin de semana algunos seguramente les va a tocar descansar y otro pues trabajar pero de estas maneras siempre es bueno aprovechar el tiempo y pues mientras están conectando quiero comentarle la historia que les tengo hoy es una historia exclusiva que hemos estado trabajando desde hace varios días una investigación muy muy interesante que sin duda alguna tiene que tocar tiene que llamar la atención y tiene que tocar los sentidos de cada una de las personas que tal vez lo miran porque se trata de lo que hizo una madre de familia por defender a sus hijos una estoy hablando de una madre de origen mexicano ella se llama cari ella estaba en su casa con sus dos pequeñitos cuando de repente se dieron cuenta que había un intruso había un hombre en el patio trasero de su vivienda tratando de entrar a la casa y lastimosamente lo que pasó es que tristemente ella lo vio tratando de entrar a su casa y no solamente eso con una mano en su miembro viril con una mano en su parte genital como tipo masturbándose y lastimosamente que es lo que sucedió que ella tomó el arma de fuego que tenían en su casa ya que como sabemos verdad la segunda enmienda de la constitución nos permite a nosotros que podamos a todos los que vivimos en eeuu independientemente de su estatus toda persona que vive en eeuu tiene derecho a poseer un arma en su casa para protección de su familia eso es lo que básicamente una de las tantas cláusulas de la segunda enmienda y esta mujer verdad que en georgia haciendo uso a su derecho de tener un arma en su casa sacó la pistola y salió detrás del individuo pero quiero mostrarles un poquito de a ver vamos a ver esta es la vivienda en donde este es el vecindario un vecindario muy tranquilo donde ocurrió todo el incidente de hecho en esta casa que y aquí está la vivienda donde estaba donde ocurrió todo verdad lastimosamente quiero mostrarles un poquito de lo que se vivió ese día todo indica que el sujeto vino por este lado del patio imagínense todo indica que el sujeto vino por este lado hacia acá la casa está completamente cercada completamente cercada todo indica que el sujeto abrió aquí este lugar abrió la puerta y de hecho es un poquito difícil para entrar vamos a ver a ver si puedo hacer pero abrió y tras haber abierto aquí la puerta de la casa esto indica que vino aquí al patio trasero de la vivienda y que ahora está cerrado pueden ver todo esto está cerrado yo tengo permiso para estar aquí obviamente a mí me dieron permiso de los propietarios de la casa el patio está cerrado y el tipo estaba en la puerta esta puerta de vidrio tratando de entrar con una mano tratando de entrar y con la otra en su parte en su miembro viril eso es lo que ocurrió aquí en esta casa y cuando la madre de este había una niña dentro de la casa una niña desnuda que andaba caminando como en su casa no cualquier niño en mi casa mis niños andan desnudos cuando les da la gana sea su casa y había una madre que estaba que la madre que estaba dentro la niña empezó a caminar desnuda y al ver que el sujeto estaba tratando de entrar a la casa ya corrió tomó la pistola y salió detrás del individuo se armó una persecución a pie la persecución comenzó aquí obviamente donde él corrió el tipo corrió por todo esto hacia la parte final del vecindario vamos a tratar de acercarnos un poquito más y resulta ser que luego de haber corrido el tipo se trató de esconderse en diferentes lugares pero no lo logró ella le dio alcance cuando se vieron cara a cara con él con el sujeto ella lo amenazó con la pistola y le dijo quieto para que llamara para que la policía llegara y lo arrestara pero todo indica y según los testimonios que hemos recabado el tipo se le trató de venir encima y cuando ella vio que el tipo venía encima de ella ya le dispararon una pierna te lo valió verdad y justamente todo esto toda esta calle se dio la persecución a pie corriendo mejor dicho que iba el sujeto corriendo y detrás de él con pistola en mano y le dio alcance por luego que aquí pasando esta piscina que está aquí a mi izquierda le dio alcance y lo valió verdad más o menos casi al llegar al otro bloque al final del bloque pero todo esto es una persecución que se dio a pie la pregunta del millón sería qué pasó después bueno vino la policía y entregó su arma les explicó lo que había sucedido al tipo lo arrestaron por intentar invadir un hogar lo arrestaron por diversos cargos graves de hecho están son tan graves los cargos que ni siquiera fianza le dieron entonces después que le dieron la después que le dieron estos cargos graves también la arrestaron a ella la fiscalía simple y sencillamente quiso lucirse como pues muy justa no y también la arrestaron a ella bajo cargo de asalto agravado por haberlo baleado según dicen las autoridades ya no fue defensa propia porque ella salió de su casa siguiéndolo y armó una persecución ya no tenía que hacer eso según dicen las autoridades dicen que si hubiera ocurrido todo adentro de la casa adentro la propiedad era diferente ya era defensa propia pero en este caso el tipo supuestamente nunca intentó supuestamente nunca se metió no llegó hasta el fondo hasta dentro de la vivienda o sea que realmente según las autoridades tendría que haber estado violando a una de las criaturas para que ya pudiera reaccionar sea un poco ilógico no pero ella fue arrestada y acusada de asalto agravado lo más interesante del caso es que obviamente ella es latina ella es una madre mexicana de tan sólo 34 años de edad tiene sus dos niños que lastimosamente verdad su estado emocional ha cambiado desde esta situación y lo que sucedió fue que cuando a ella la arrestaron cuando a ella la arrestaron después de que la detuvieron para su mala suerte no la fiscalía comenzó un proceso legal en su contra y la quieren enjuiciar quieren incluso que esté un tiempo en la cárcel por el delito que cometió de haberlo agredido y se me hizo muy interesante porque aquí en georgia no es el primer caso de esta índole hace hace unos años en el 2013 recuerdo el caso de rodrigo díaz él era un joven colombiano de tan sólo 22 añitos que se metió al driveway de una casa y en la ciudad de lilbur siempre aquí en el condado de winnett en georgia y se metió al driveway de la casa y qué pasó sólo se metió él iba con su novia para una fiesta sólo se metió el driveway un par de minutos a ver su celular porque no encontraba una dirección cuando salió el dueño de la casa un señor estadounidense de 70 años con pistola en mano con un rifle en mano y le disparó al carro y una de esas balas le pegó en la cabeza el muchacho murió en el acto entonces qué pasó con el muchacho obviamente falleció y lo arrestaron al señor bajo cargo de asalto agravado y asesinato pero unos días después lo exoneraron le dieron libertad de ofianza salió fue a juicio lo exoneraron por completo entonces cuál es el punto principal de esta historia ahí dijeron de que él tenía buen carácter moral ahí dijeron de que él era un hombre de fe un hombre de voto un hombre piadoso un hombre de familia que no tenía intenciones de matarlo que se confundió que creyó que era un ladrón y lo exoneraron de todos los cargos entonces ahora en el caso de carina estamos hablando también de una madre igual en las mismas condiciones una madre de familia una madre que solamente tenía intenciones de defender su casa una madre que tampoco tiene antecedentes criminales y en el caso de gilberto pérez el tipo que vivía en esta casa aquí a mi espalda ya no vive aquí pero el tipo que vivía en esta casa gilberto pérez él tiene un amplio récord criminal tiene por lo menos 15 arrestos aquí en el condado de guinete en las últimas dos décadas arrestos por casgos graves como vagancia como dar violación de su probatoria como de la información falsa a las autoridades como levantar falsos reportes invasión de viviendas como agredir a otras personas etcétera tiene muchos cargos graves y sigue sería libre o sea obviamente ya había estado su tiempo en prisión ya había condenado y cumplido varias condenas pero literalmente es un delincuente convicto de varios delitos y estaba en la calle vino trató de meterse a una casa salió baleado y ahora hay una madre mexicana que está en este gran problema me gustaría saber si la policía las autoridades la fiscalía le van a dar el mismo trato a carina que le dieron al anciano este estadounidense que mató a rodrigo porque él lo consideraron al 100% no será que por ser estadounidense será que por ser una persona latina va a tener los mismos privilegios vamos a ver vamos voy a estar muy pendiente de este caso se los prometo les dejaré saber en cuanto se le llegue su fecha de audiencia de juicio pero mientras tanto ahí verdad vamos a tener en nuestra mente nuestras oraciones a cada niña su familia que está viviendo un tiempo muy difícil la buena noticia es que pues me comentaba en verdad cercanos a personas cercanas a las familias a mis fuentes me habían dicho que al parecer ya tiene un abogado es un abogado de los más de renombre aquí en georgia un abogado penalista y ojalá que logre quitarle estos cargos la verdad que logre pelear y demostrar que realmente ella actuó como madre pegada a sus instintos defensora y no necesariamente quería convertirse en una delincuente como ahora la están pintando verdad gracias a mi gente por haber estado conectado este facebook light por favor compartan este vídeo déjenle saber a sus amigos y familiares si quieren conocer a carina y al tipo a este gilberto el abusador ahí está el link aquí en este facebook light están las fotografías de ellos y todos los pormenores de las detenciones que ha tenido y por qué y cómo y cuándo verdad cuídense mucho mi gente hasta pronto su amigo su reportero mario gavara que dios los bendiga compartan este vídeo